Tiene cinco minutos para replicar. Tengo derecho a la palabra según el reglamento, según el artículo 69 y 71. Mírenlo y les informo para que, como soy nueva, pues me lo voy leyendo. Gracias, señora presidenta. Son raza de poderosos dioses y diosas griegas que gobernaron durante una legendaria Edad de Oro. Tomen nota y aprendan. Aprendan literatura. Aprendan. No solo vean la televisión. Miren, todas las cosas del cielo y de la tierra, y me voy a pegar bien a esto porque parece que antes no se me ha oído. Todas las cosas del cielo y de la tierra son maravillosas, pero la suprema maravilla radica en la libertad de poder elegir entre el bien y el mal. No lo digo yo, señora Bonich, que el otro día hizo unas declaraciones que van a traer cola, ¿sabe? ¿Sabe qué dijo? Uno de estos magníficos alemanes, esta cosa que acabo de leer son palabras de Goethe, un alemán, por cierto, uno de estos magníficos alemanes que iluminaron nuestra modernidad y aún hoy con su literatura nos muestran quiénes somos. Usted dio un titular no hace mucho. Ya se ha repetido en esta sala. De tanto gestionar perdimos el alma. Ay, se va a arrepentir de haberlo dicho. Enseguida supe que se había equivocado de verbo. A ustedes les pasa como a Fausto, el protagonista de esa tradición alemana, y que narra la amargura de quien vende su alma y se queda al fin sin alma y sin salida. Ahí están ustedes. Las personas dependientes, los discapacitados, los emigrantes, los menores tutelados, necesitan ser atendidos por personas que no se extravíen con los fondos por el camino. Las prestaciones económicas, el acogimiento, esas personas, esos niños tutelados, que saben, ustedes les habían dado cuatro euros y medio para comer. Qué cosa, ¿no? No parece una buena madre la generalidad. Eso lo vamos a cambiar. Fausto es ese que vende su alma al diablo y es finalmente destruido por ello. No, señora, no, señora Bonich. No la perdieron, la vendieron. Por eso estamos nosotros aquí, porque la gente se ha dado cuenta de con quién se la estaban jugando. Señor Castelló, mire, no le gustan los círculos, pero le han puesto un círculo al PP. No vale con eso, no vale con ponerle un círculo al PP. Hay que contar con la gente y la gente sabe que ustedes no están con ellos. Mientras ustedes organizaban saraos y grandes festejos, nada cutres, porque ustedes son de mucha categoría, miles de hombres y mujeres valencianos de todo el territorio que ustedes gobernaban caían en la pobreza y en el abandono de sus responsables políticos, que se malgastaban y dilapidaban los fondos que a las personas mayores, a los dependientes, a los menores tutelados correspondían. Señora Oltra, mis mejores deseos para usted en esta legislatura. Tendremos que vernoslas con gente que han vendido el alma. No sirven a la gente, sirven a sus propios intereses. Además, son pésimos gestores y son peligrosos. Lo sabemos. Se han llevado a nuestros recursos de varias décadas. Toca gobernar como gobiernan las mujeres en tiempos de crisis, con coraje para resistir las dificultades, con inteligencia para encontrar los recursos, con sabiduría para multiplicarlos, sacando de cada medida todo su provecho, como se hace un buen caldo. Viva entonces y ánimo al pacto del Botanic. La gente ya les ha echado del Gobierno. Adelante, señora Oltra.